La clave hacia un mejor mañana, hacia un mejor futuro, somos la clave hacia un presente de oportunidades. Y es que saber qué hace nuestro gobierno, interesarnos por la política, es necesario, jóvenes, es necesario participar en las actividades de la ciudadanía, reconocer nuestro valor. La democracia viene de dos vocablos muy interesantes. Demos y Kratos. Demos el pueblo, Kratos, el poder. Y la transparencia también es una forma de ejercer ese poder del pueblo, de ejercer la soberanía, que por supuesto se ve consagrada en nuestra Constitución. La Carta Magna de todos los mexicanos. Lo decíamos en un principio, transparencia es sinónimo de pobretud, es sinónimo de vida. Y en este momento, la respuesta está en nosotros. Seguir construyendo y seguir trabajando. Necesitamos ustedes, jóvenes, necesitamos de esa característica fundamental de nosotros. La curiosidad. A quien no le encanta descubrir, a quien no le encanta conocer, a quien no le encanta armarse de conocimientos. Y es que saber más, es el principio hacia un mejor mañana. Es el principio hacia transformar nuestra realidad. Somos la esperanza, somos el futuro y el presente de esta nación. Somos los encargados de cambiar, todas y cada una de nuestras alternativas. Saben, estamos cansados de esos discursos, de esa ola de palabrerías en las que a veces nos llenen. Hoy por eso nos plantamos aquí. Y en voz de todos aquellos que no la tienen, hablo. Porque necesitamos organismos encargados de esta materia. Y hablando de organismos, quiero hacer un reconocimiento precisamente a la máxima casa de estudios. La Universidad Autónoma de Chaxán.